El Partido Fuerza del Pueblo, Alí Guerriero, Maril Barrana, recibimos un gran aplauso. Gracias, custodio. Buenas tardes, el doctor Jaime Merán, presidente de la Comisión Nacional Electoral, el secretario de la Secretaría de Asuntos Legislativos. El doctor Onofre Ruegas, además miembro de la elección política, Jaime Merán. Al doctor Onofre Ruegas, miembro de la elección política y nuestro supervisor político provincial. Al compañero Manuel Pichardo, miembro de la elección central de nuestro partido, supervisor adjunto de la provincia Sánchez Ramírez. Al compañero José Alberto Jiménez, miembro de la elección central. A la compañera Lucrecia Paulino, también miembro de la elección central responsable de la supervisión amplacanal de los trabajos políticos. También saludar a la compañera Lorenza Rojas, presidenta del partido, Monsequio Fantino, miembro de la elección central y nuestra secretaria general. Saludar a la compañera María Fernández, miembro de la elección central, responsable de supervisar los trabajos del distrito de Hernando Alonso. Al compañero Wilson García, que es el presidente de la elección municipal de Cotruí, miembro de la elección central. Al compañero miembro de la elección provincial, compañero Ambiones y Mena. También al compañero Fabio Díaz, camarada, miembro de la elección central, responsable de las finanzas del partido. Al compañero Ernesto Cruz, miembro de la elección central, responsable de la supervisión del distrito municipal de La Vija. A mi doctor, Fermín Valenzuela, miembro de la elección central también, y responsable de los trabajos en Comedero. A nuestro buen amigo, compañero René Abreu, quien es nuestro delegado ante la Junta Municipal de Cotruí. También al compañero López, Alberto López, es el encargado provincial de asuntos electorales. Los demás compañeros que nos acompañan, quiero saludar, un saludo muy efusivo, y le damos la bienvenida a esta dirección provincial, a mi amigo, compañero, hermano José de la Cruz, que se acaba de integrar a los trabajos de nuestro partido y la fuerza del pueblo. Saludarle a todos ustedes, a los demás compañeros, hermano Solano, que acompaña a Jerry Merano, y a todos ustedes, compañeros y compañeras, de las diferentes demarcaciones territoriales. Miren, en la tarde de hoy, nosotros le hemos convocado acá, prácticamente para dejar juramentada, lo que son las comisiones electorales, que van a dividir en cada territorio, todo el proceso de excluencia de nuestros candidatos en miras a las elecciones de febrero del año 2024. De manera que, en esta tarde, quedarán estructuradas todas esas comisiones electorales, y van a ser volamentadas por nuestro presidente de la Comisión Nacional Electoral. Sin embargo, primeramente, nosotros queremos que el compañero Donofre Rojas, de manera breve, pueda dar algunas orientaciones sobre las actividades que vamos a realizar en los próximos días, a partir de mañana. Porque a partir de mañana, a las cuatro de la tarde, aquí tenemos la juramentación del equipo deportivo de la provincia Sánchez Ramírez, a cargo del compañero Leandro de la Asociación Política, el Jay Merano. De manera que, con estas palabras, yo les voy a dejar y le exhorto a que, después de la visita del presidente Fernández a la provincia Sánchez Ramírez, nosotros, como dirigentes de este partido, tenemos un gran reto. Y es el reto de completar las metas que tenemos previstas, tanto en la filiación, como en la organización de las estructuras electorales, que van a garantizar, no solamente el triunfo de nuestros candidatos municipales, sino también el triunfo del próximo presidente de la República, el doctor Daniel Fernández. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.